La tarea de conseguir que el dúo francés Daft Punk trabajara en la película Tron Legacy fue un proceso muy delicado para los encargados en Disney, el cual les llevó casi dos años y varios pretendientes para que firmaran. No fue hasta que Mitchell Leib fue elegido para el trabajo que el dúo finalmente accedió a trabajar en la película. Mitchell Leib es un productor musical y actualmente el presidente del departamento de música y soundtracks en Walt Disney. En palabras de Mitchell Leib, Daft Punk en su mayor parte solo hace una cosa a la vez, por eso son tan buenos en lo que hacen, es un enfoque increíble. Así que creo que en el momento en el que se les acercó inicialmente, estaban demasiado ocupados con otras cosas, pero después de cuatro o cinco meses de insistir, finalmente firmaron y obtuvimos una de las mejores bandas sonoras de películas de todo el año. Más adelante, el dúo francés tuvo una reunión con el director de la película, Joseph Kosinski, en donde se mostraron encantados con la idea de trabajar en la película de Tron y contribuir con nueva música para darle alma y emoción a este universo. El dúo incluso era muy fanático de la película original de Tron, siendo una gran influencia para su trabajo en conciertos en vivo, con la utilización de luces de neón y las melodías modernas que fueron inspiradas por el diseño futurista de la película y el soundtrack de la pionera Wendy Carlos. El dúo estaba oficialmente trabajando por su cuenta en la creación del soundtrack para Tron Legacy. Habían decidido hacer la música por su cuenta, descartando la colaboración con grandes músicos de orquesta y compositores, los cuales el director y el estudio pretendían para darle una mano al dúo. Pero estos dos decidieron hacer el trabajo por su cuenta y estaban dejando su imaginación fluir, creando sonidos únicos para la red. Durante el periodo de producción, Leib se acercó al dúo y les presentó la idea de lanzar un single para la película. Un sencillo que el estudio pretendía lanzar para promocionar la película y dar un adelanto del trabajo que Daft Punk estaba haciendo. Mitchell Leib incluso asegura haber torturado al dúo con la idea de lanzar un sencillo. Thomas y Guy Manuel no querían saber nada sobre el tema, estaban enfocados en el álbum y no querían pensar en elegir una canción en específica o en hacer colaboraciones. Pero de pronto, los robots mismos le llevaron la idea a Leib de juntarse con el famoso rapero Jay-Z, diciendo que querían hacer una canción con él y accedieron a que la canción sea el sencillo de la película. Mitchell Leib ayudó a orquestar un encuentro secreto entre Jay-Z y Daft Punk, así que se reunieron y grabaron una canción. En un vuelo nocturno a Londres para grabar la partitura, el dúo le preguntó a Leib si quería escuchar la canción por primera vez. Su primera impresión fue que era épica y asombrosa, pero estaba preocupado de que los cineastas detrás de la película sintieran que la letra y el tono estaban, en sus palabras, demasiado arraigados a la vida real y el rap para una película de fantasía en Disney. Leib confirmó que si se hubiera utilizado la colaboración con Jay-Z, él y Disney habrían persuadido a ambos artistas para que la presentaran en el estreno de la película, donde el estudio planeaba bloquear Hollywood Boulevard para la presentación. Teníamos esta gran cosa en mente, solo los dos robots y Jay-Z haciendo lo suyo, explicó Leib sobre la idea de presentar la canción en vivo durante la premier mundial en Hollywood de Tron Legacy. En los ojos de Disney y los ejecutivos, la canción realmente no encajaba con la historia y estaba fuera de lugar, demostrando que la opinión de Leib estaba en lo correcto. No estaban preparados para usar un rap en una película de Disney, y fue así que la cancelaron, archivando la grabación y sepultando toda idea que involucrara la colaboración. Algunos rumores también comentan que la canción no fue del todo satisfactoria para Daft Punk. Computerized no fue la única pista que fue descartada, el dúo era muy meticuloso con las pistas que elegían para la versión final, por lo que esta teoría puede ser cierta. La canción titulada Computerized habría formado parte de los créditos finales de la película. Al final, Daft Punk lanzó Dirised como el sencillo de la película, y esa fue la canción que originalmente aparece en los créditos. Finalmente, en el año 2014, sin previo aviso de la existencia de esta canción, Computerized apareció filtrada en internet, principalmente en SoundCloud y luego aterrizando en YouTube y otras plataformas. En 2014 no se tenía la información que compartí en este video, siendo en su mayoría datos revelados por Mitchell Leib durante una entrevista en 2016, por lo que durante dos años no se sabía con seguridad si la colaboración entre Jay-Z y Daft Punk era real. Hoy podemos conocer su historia y podemos escucharla, o mejor dicho, pueden encontrarla en YouTube. Mitchell Leib también mencionó que se había acercado al dúo para hacer algunas presentaciones en vivo únicas de la música de Tron, afirmando que se negaron porque, en palabras de Leib, simplemente no es algo que les interese hacer. Creo que lo ven como una repetición, no creo que lo vean como algo nuevo y dinámico, ni siquiera salieron de gira con Random Access Memories, el álbum del año, pero lo dejaron sobre la mesa, porque siempre están planeando algo más grande. En este momento podés apostar a que, a fuego lento, están cocinando algo grande para su próximo movimiento. En 2020, aún así, Leib reveló durante una entrevista haber estado en conversaciones con el dúo francés para su potencial regreso en Tron 3, diciendo que ya contaban con un guión y que lo primordial es tenerlos de regreso a ellos. La producción de Tron Ares fue anunciada por medios y el mismo protagonista de la cinta, Jared Leto, en agosto de 2020, semanas después de que Leib hablara sobre sus conversaciones y el traer de regreso a Daft Punk. Hoy en día, la actualidad de Tron es muy distinta. El traer de regreso a Daft Punk no parece una tarea posible, pero podemos asegurar que la película está en producción y las novedades llegarán más temprano que tarde. Este fue el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Hace tiempo tenía ganas de hablar sobre el tema Computerized y explicar un poco por qué no llegó al corte final. Además de alentarlos a encontrar esta canción en YouTube, la cual se encuentra muy fácil, y recomendarles que la escuchen porque realmente es una gran canción que esperemos que algún día sea lanzada de forma oficial. No se olviden de suscribirse al canal si les gustó este video y si quieren ver más contenido de Tron, como siempre, y no se olviden tampoco de dejar su like para apoyar el video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!